Sean todos bienvenidos a quienes nos escuchan. Este es un nuevo podcast que va a ser transmitido por Repúblicos TV llamado Trascendiendo Perspectiva. Conmigo se encuentra Eduardo Pinto y mi persona, quien les habla, Eduard Snarsa. Ambos nos encontramos en Venezuela. Y juntos pretendemos darles un análisis político, riguroso y lo más conciso que podamos. El tema del cual hablaremos es respecto a la crisis de la civilización occidental, tal y como ya verán en el título del video, por supuesto. Entonces, Eduardo, ¿Occidente se encuentra en crisis? Saludos, Eduard. Absolutamente. Fíjate, existen demasiadas señales, ¿verdad?, a lo largo del mundo que nos muestran de una forma clara y definida que lo que nosotros conocemos como democracia occidental, liberal, por así decirlo, está en un proceso de descomposición acelerada. Y no solo por la imagen que tuvimos en el Capitolio, en la toma de posesión de Biden con 10.000 militares en Washington. O sea, había más militares que personas en la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. O sea, ahí estábamos hablando de una crisis de legitimidad y un resquebrajamiento complicado en términos de la calidad de las instituciones, de lo que sería la democracia más grande del mundo, ¿cierto? Correcto. Entonces, pero lo interesante es que esta descomposición se traslada a Europa porque muchos países, como por ejemplo Polonia, Hungría, son países que en vista de que sus democracias están llegando al límite en términos de su funcionamiento, simplemente de alguna manera mutan a sistemas más autoritarios, ¿cierto? Sí, más autocráticos, claro. Sí, y también vemos la descomposición que existe en América Latina, o sea, donde el narcotráfico entra en el financiamiento de partidos políticos, y de alguna manera, o sea, existen países como Colombia, donde un narcotraficante puede decidir una política pública, pues, por ejemplo, o directamente Venezuela, que es un país netamente gobernado por organizaciones criminales, pues. O sea, una persona podría no ver la relación que existe, o sea, ¿qué tiene que ver con que se esté autocartizando Europa del Este y que América Latina se esté descomponiendo a nivel institucional? Y es básicamente lo mismo, porque es el agotamiento del modelo que se ve reflejado, inclusive, en la democracia más grande que es Estados Unidos. Sí, y es que, por ejemplo, o sea, yo he conversado con muchas personas por allí, no voy a decir nombres, por supuesto, y muchos piensan que esto es mera casualidad, porque todo es obra del destino y ya está, y lo cierto es que no, o sea, esto es una consecuencia clara de un agotamiento que ha venido arrastrando la primera potencia del mundo actualmente, que es Estados Unidos, desde la posguerra, ¿no? Desde que ganó la Segunda Guerra y desde que cayó la Unión Soviética, ¿no? Pero para poder responder a, por ejemplo, a eso, a lo que hiciste mención, ¿no? Por ejemplo, el vacío de poder de los estados en Latinoamérica, cuando el narcotráfico empiece a ganar poder, digamos que tengo que presentar un poco las bases aquí para que los que nos escuchan más o menos entiendan por qué digo lo que digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que tendría que decir es cómo se rige la geopolítica, ¿no? O sea, cómo se rige la geopolítica actualmente. Y lo cierto es que desde el punto de vista material, ¿no? Lo que nos permite tomar decisiones no utópicas, ¿no? Sino bajo las variables que se manejan diariamente, o sea, las que se pueden tocar, no son tangibles. Es de la moral. Es decir, ¿qué tan moral es que yo invada a este país o a este país? O ¿qué tan moral es que yo no haga nada o haga X o Y acción contra otro país, por supuesto? Y los intereses guiados y mediados por la fuerza, la cual también está traída hacia la moral, ¿no? Sí, claro, Edward, pero fíjate, tú conoces la autaxia, ¿no? Sabes que en teoría un Estado, o sea, en teoría un Estado debería protegerse y debería asegurar su propia supervivencia. Pero estamos en un proceso donde los niveles, o sea, donde los niveles de degradación llevan a que los países se suicidan. O sea, como por ejemplo Venezuela, que pasa de una democracia corrupta en agotamiento, como era la Cuarta República, para convertirse en una degradación acelerada, pues. O sea, la situación límite del desaparecimiento de cualquier tipo de orden o cualquier tipo de estado de bienestar, pues. Y en Estados Unidos, o sea, vemos que el sistema llega a un punto donde ni siquiera puede elegir a su mandatario con suficiente firmeza, o sea, con suficiente legitimidad. O sea, existen una gran cantidad de estadounidenses que piensan que Biden no es el presidente legítimo, pues. Y razones tendrán para pensar lo que piensan porque fueron unas elecciones muy controversiales. Y entonces... A ver, pero es que, o sea, entiendo el punto con Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, en el juego de la balanza del poder, por ejemplo, en los países hispanos, lo que estamos aquí en la esfera de influencia de Estados Unidos, en este juego de la geopolítica, cada quien usa sus fichas, ¿no? Las que pueden manejar. Y evidentemente nuestros países adoptaron fue el progresismo, ¿no? Que es la segunda corriente del liberalismo clásico. O sea, el liberalismo clásico ya corrompido, ¿no? Hacia el progresismo actual. Pero, o sea, ¿por qué Estados Unidos llegó a ese punto y por qué Venezuela llegó a este punto? Es que habría que empezar desde la Segunda Guerra Mundial, porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, no te sé entre comillas, porque ahí también participó el Ejército Rojo. Claro. ¿Qué ocurrió? Bueno, que Estados Unidos tuvo todo el... la justificación y el poder para poder hacer con Europa lo que ellos querían, ¿no? Que era... Claro. O sea, luego del plan Marshall... Claro. O sea, luego del plan Marshall tuviste la primera ola de democratización. O sea... Exactamente. O sea, los países querían la democracia. O sea, la democracia era algo que se vendía. O sea, mira, si tú le metes democracia y libre mercado a tu país, tu país se va a desarrollar tranquilamente, pues. Y entonces empezaron todos esos países europeos, América Latina, vamos a hacer todos democracia. O sea, la cosa... Y ojo, la cosa llega a tal nivel que Estados Unidos gana la Guerra Fría. O sea, cuando ocurrió la lucha real entre, o sea, democracia o comunismo. O sea, Estados Unidos demostró que la democracia, de alguna forma, era superior al modelo que proponía la Unión Soviética. Bueno, o sea, si está... Ya va, toma eso entre... Ya va, toma eso con pinso, porque ya va, ya va. Una cosa es el sistema capitalista y otra es el sistema del Estado como tal, ¿no? Evidentemente la democracia permite ser como que más plástico en la toma de decisión y no tan rígido. O sea, poder ir adaptándose al medio, a diferencia de las autocracias. Sí, sí, la derrota de la Unión Soviética fue... O sea, tiene un componente económico muy alto, pero también tiene su componente político, pues, no se puede negar. O sea, la cosa es que si Estados Unidos vendía la democracia luego de la... de possegunda guerra mundial, cuando gana la Guerra Fría ya es netamente el ejemón unipolar. O sea, literalmente, era el modelo superior a nivel mundial la democracia propuesta por Estados Unidos. Claro, incluso Fukuyama habló del fin de la historia. O sea, ya se había... Incluso se pensaba y se decía, no, mira, la democracia y Estados Unidos como ejemón unipolar ya es el fin de la historia. O sea, las cosas van a seguir así y lo que va a ocurrir aquí es que los países que quedan se van a terminar democratizando. Pero si te pones eso que comentaban Fukuyama, o sea, yo también lo leí, no, y eso es pensamiento puramente metafísico porque él habla del fin de la historia como aquel último hombre en el cual no hay política. Pero nosotros sabemos que la política es el enfrentamiento con otros, por lo cual sabemos que eso es utópico, ¿no? Porque siempre va a haber una rivalidad entre otros. Pero fuera de la utopía lo que se refería a Fukuyama era de que ya, pues, llegamos a la democracia y la democracia se va a seguir propagando y ya después de aquí no hay otro modelo, pues. O sea, este es el modelo perfecto y utópico. Entonces, cuando uno habla del fin de la historia con esta parte de la no política, ¿por qué digo que eso es metapolítica, o sea, metafísica, o sea, pensamientos que no van a la realidad, ¿no? Que es como el comunismo, pues, es utópico, no se puede realizar en la vida real. Claro. Es porque, mira, cuando, por ejemplo, vamos a empezar por las bases, ¿no? Cuando Estados Unidos quedó como potencia hegemónica luego del colapso de la Unión Soviética, en ese momento Estados Unidos, junto a Nixon, estaba fomentando el crecimiento de China, ¿no? Pero ellos lo hacían no porque ellos amaran a China, sino que lo estaban haciendo porque veían el potencial de China para poder colocarle un enemigo externo a la Unión Soviética allá al ladito, o sea, ahí pegado a él. Sí, que siempre tenía problemas hasta pronto le hizo. Correcto. Entonces, cuando la Unión Soviética cae, las élites de Estados Unidos simplemente vieron cómo podían mejorar sus ganancias, es decir, lo que llamo yo el poder suave, el poder que no está directamente en el Estado, sino que estar como interconectado con el Estado, el poder suave, el corporativismo. ¿Vieron cómo podían aumentar sus ganancias? ¿Cómo? en vez de mejorar los sistemas de producción, como lo hace la rueda capitalista, vieron que podían mejorar sus ganancias simplemente utilizando manas de obra barata. ¿De dónde? De China. Y es ahí cuando las élites del propio imperio, porque vamos a estar claro que Estados Unidos es un imperio de facto, la élite del propio imperio estaba perjudicando al imperio, lo cual es irónico y contradictorio. Va contra la autaxia, pues, va contra la autaxia del Estado. Es entonces cuando llegamos al punto de que la hegemonía de Estados Unidos duró 10, 15 años, después de que perdió la guerra con España. Yo creo que, o sea, te digo, se hablaba del fin de la historia y ya todo el mundo pensaba que la democracia era lo más perfecto que existía y yo creo que el primer golpe que se da es cuando caen las Torres Gemelas en 2001, que ahí es cuando la gente dice no es tan sencillo, o sea, derrotamos a la Unión Soviética, pero tenemos el radicalismo del Islam, que a partir de ahí se convirtió en, digamos, la narrativa de lo que fueron los siguientes 15 años de gobierno estadounidense. Pero, o sea, mira, lo que pasa es que quiero dar contexto suficiente para poder mostrarte cómo esta democracia del fin de la historia que decía fue era pensamiento metafísico, fíjate. Luego de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, los países derrotados y los aliados adoptaron la democracia, eso es irrefutable, ¿no? Sí. Pero lo adoptaron como un dogma, una religión, y eso es lo que Marcelo Gullo llamó insubordinación fundante, o sea, adoptar como el sistema de turno para sobrevivir, ¿no? Porque al final cada Estado que es lo que busca sobrevivir, ese es el fin último del Estado. Entonces, fíjate, cuando yo hablo de la democracia, hablo de la existente, ¿no? La que se practica actualmente, no la que decía Trevijano o los viejos que esa progresión democrática era identificada. Sí, pero, o sea, lo que yo te decía es que de alguna manera la democracia demostró superioridad porque cuando las, o sea, cuando estaba dividida Alemania en dos pedazos, o sea, el muro de Berlín cae y fracasa es la Alemania comunista y se reunifica Alemania y elige al final la democracia y el modelo capitalista, pues, o sea, de alguna manera la democracia se estaba imponiendo y en teoría estaba funcionando y entonces lo que vemos ahorita en la actualidad es que ya no están funcionando, pues, o sea, las democracias están comenzando a fracasar, pues, literal. Y es que allá voy, o sea, al final las democracias vinieron guiadas también por el sistema capitalista, ¿no? Por el sistema de la producción de bienes de consumo y como ese impulso hedonista, pues, del consumo y la satisfacción del cuerpo como fin último de iluminación. No, y tienes que considerar la globalización positiva, pues. Ah, bueno, eso es parte del progreso tecnológico, pero, déjame sentar la base en la parte política, ya después si quieres hablamos en la parte tecnológica, ¿no? Pero fíjate. Ok. La democracia al final fue un sistema para domesticación a las masas y te voy a explicar por qué, ¿sabes? Los centros de poder real en los estados están fuera de la democracia, ¿no? De la representación de la sociedad civil. Ok. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el ejemplo más claro es el actual de Biden, ¿no? En el cual las oligarquías políticas, financieras, secuestran el poder prácticamente. Sí, claro. Y pactan con los partidos políticos. ¿Y qué pasa? Esto ocasiona que los políticos no tengan autonomía, ¿no? Porque tienen que corresponder a su financista, ¿no? Claro, responden a su partido y los partidos responden a los financistas. Claro, así funciona. Fíjate, es mucho, eso, o sea, en Estados Unidos se está empezando a notar, ¿no? O sea, porque Estados Unidos no, era una representación individual, o sea, si el jerarca del partido le decía a un otro político que no podía participar, usted tranquilamente se podía lanzar por su cuenta tal y como hizo Trump, por supuesto. Claro. En nuestros países hispanos no ocurre así, en nuestros países hispanos es una completa oligarquía de partido. Entonces, ¿por qué fracasa de forma tan acelerada? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en Argentina? O sea, Argentina no puede escapar del keynesianismo y es impresionante, pues, o sea, su sistema político va a terminar llevando a Argentina a una economía parecida a la de Venezuela y, o sea, podría parecer que estoy exagerando, pero no, no es así, o sea. Pero es que, o sea, vamos, vamos a tener los puntos que ya hemos anotado, o sea, ya hablamos de cómo la élite del propio Estados Unidos perjudicó a su propio país ayudando a crecer a China, ¿no? Ya que aumentaba sus propias ganancias. Bueno, y ahí es donde Fukuyama, después de la caída de la Unión Soviética y la democratización masiva que hubo, es lo que llamó el fin del, el fin, prácticamente la despolitización del hombre, ¿no? Pero esta tendencia a integrarse viene de la parte económica global, o sea, en la cual ya no importa la política sino la economía, que es lo que nos quiere vender la élite de Estados Unidos. Claro. Entonces, a eso me refiero con metapolítica, ¿por qué? Porque si dejas la política a un lado, está dejando la dialéctica y esta determina la dialéctica es la que determina la confrontación de ideas y si dejamos la política no hay confrontación de ideas y por lo tanto eso es utópico porque nadie piensa igual a otro, ¿me entiendes? Esto a la larga es lo que da paso al relativismo, o sea, que es lo que actualmente estamos observando con el progresismo, ¿no? O sea, el relativismo de aceptar la no dialéctica, la no política. ¿Por qué? Bueno, porque esta puede, esta puede, no tiene contratesis, o sea, no tiene antitesis, ¿por qué? Porque todo contraargumento que tú le des a ese progresismo actual, o sea, a la nueva idea, a la nueva idea, no importan, ¿por qué? Porque da igual, porque supuestamente todo es relativo, ¿me entiendes? Claro, pero es que el fracaso, el fracaso es multidimensional, o sea, porque no solo fracasa la democracia, sino que, de alguna manera, el acuerdo mundial post-segunda guerra en términos económicos, pues, cuando se crean las organizaciones políticas como la ONU y financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, o sea, de alguna forma, el fracaso de esas instituciones multilaterales es lo que también lleva a que los países tengan serios problemas para relacionarse entre sí, pues, inclusive ocurran casos como, por ejemplo, que China, o sea, que no le importan las reglas, simplemente pueda sacar ventaja a países que se someten a esas organizaciones multilaterales, o sea, yo hablo de crisis occidental y me pregunto, o sea, entonces los orientales tenían razón y nosotros no, o sea, de alguna manera, de alguna manera el modelo chino, ruso se terminarán imponiendo a nuestros valores de libertad, democracia, derechos humanos. lo que pasa es que ahí entramos en la parte de quién es el que, dónde reside el verdadero poder en las democracias, o sea, reside en el presidente, en el parlamento, en el tribunal, al final las democracias realmente existentes, o sea, las que se están practicando ahorita, han demostrado que si los políticos están subordinados a sus financistas, quiere decir que el poder real está en los financistas, no están en los políticos, no están en los políticos, perdón, y por lo tanto la sociedad civil no tiene representación como tal, porque al final están siendo manipuladas por un grupo pequeño de los financistas, y esto lo que ocasiona es que simplemente la sociedad, cuando ve que la autaxia está fallando, empieza a dirigir sus odios hacia el gobierno de turno, quitan al gobierno y colocan a otro que al final va a responder también a sus financistas, entonces volvemos a la rueda de la sociedad atacando fantasmas, o sea, no es que Oriente tenga razón, sino que nuestros sistemas se corrompieron, para tan simple como es, nunca llegamos a la verdad. Es impresionante porque, por ejemplo, en el caso de El Salvador con Nayib Bukele, o sea, podrán decir que tiene su gobierno corrupto y todo lo que quieran, pero literal, o sea, es una persona que es extremadamente popular en su país, ganó abarrotadamente las elecciones parlamentarias y eso le da como gobernabilidad pues y margen de maniobra, y ahorita se convirtió en el primer presidente en establecer el Bitcoin como moneda de curso legal y entonces ahí, o sea, si tú ves a España, la va a establecer, claro, lo va a hacer, pero si tú ves a España, por ejemplo, España es un desastre, o sea, un año y medio en estado de alarma, Quintorra, cuando era presidente de la Generalidad, agarra y cierra Cataluña, o sea, violan libertades individuales, o sea, España no podría tomar una decisión como esa, ¿me entiendes?, de establecer el Bitcoin como moneda de curso legal, porque el PSOE y el PP no se van a poner de acuerdo, entonces, de alguna manera, o sea, te pregunto, de alguna manera, ¿cómo es posible que Bukele, con tendencias autoritarias, le ofrezca mejores soluciones a su país que un país desarrollado como España?, o sea, fracasó el modelo. Lo que pasa es que, a ver, con la democracia, ¿qué es?, o sea, supuestamente en el papel, la democracia es el conjunto de instituciones, ¿no?, que son tomadas, bueno, son escogidas electoralmente y entonces traducen supuestamente, efectivamente, la voluntad de un pueblo, ¿no?, de un grupo, pero ¿es esto realmente cierto?, porque bajo esa premisa, para que la democracia funcione, quiere decir que los electores tienen que saber de política y ambos sabemos que eso no es así, o sea, las masas saben de los problemas cotidianos, pues no saben de dialéctica de estados, de imperio, de historia, de nada, ese tipo de cosas, sino que simplemente quieren vivir tranquilos y ya, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué decimos que la democracia está como que fallando, ¿no?, en otros países, mientras que Nayib Bukele, que fue escogido democráticamente, está autocratizando su estado y le está yendo bien, bueno, en el papel, ¿no? Sí, exacto. Yo no estoy en El Salvador para corroborar eso, ¿no?, pero... No, bueno, en su plan, o sea, en el plan de establecer el Bitcoin como moneda legal, le va a aumentar el PIB en 25% a El Salvador, en un corto periodo de tiempo. Oye, si logra eso, buen resultado, mire. Esplendo. Pero como te digo, pues, o sea, y el Partido Comunista Chino, o sea, el Partido Comunista Chino puede, de alguna manera, financiar Hawái para que desarrolle no solo el 5G, sino que desarrolle también, o sea, empiece a investigar el 6G. Entonces, de alguna manera nos están tomando ventaja, porque mientras nosotros tenemos partidos políticos corruptos, que no pactan entre sí, que están pendientes de intereses mezquinos, personalistas, de organizaciones específicas, esos países, o sea, reorganizan sus élites, como China, o sea, de alguna forma intermedia Corea del Sur, aunque es una democracia, pero tiene sus rasgos autoritarios también. O sea, esos países orientales, entonces, están mostrando superioridad, o sea, China está saliendo como victoriosa de la globalización. Ya vimos que el sistema democrático se corrompe, ¿no? ¿Cómo? Por las oligarquías de partidos, o sea, los partidos secuestrando el poder de la sociedad, prácticamente, y respondiendo a unos financieros. Esto, lo que hace es que interrumpa la lucha política, porque si no hay lucha política, ya que los políticos, déjame sentar las bases, los partidos, saben que siempre van a estar presentes en el Estado, y lo único que va a variar es la cuota, es decir, cuántos votantes lleva cada uno y por lo tanto se reparten una cuota. Esto lo que ocasiona es que simplemente los más zánganos sean los que lleguen al poder. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la utopía de la no política, es decir, de la no dialéctica. Y entonces, este gobierno no va a usar un táxico. ¿Por qué? Porque van a hacer unos zánganos que van a decir de frente que no existe la cosa, o sea, que no hay política, que no estamos en ese tipo. Claro, pero ¿qué crees tú que pase? O sea, ¿qué crees tú que pase? ¿Debajo de la mesa? O sea, la democracia se va a terminar de podrir. Mira, lo más seguro es que vaya a empezar a haber una oleada de autocratización, ¿no? Ok, ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo y posiblemente haya un reajuste de las democracias que ya existen, ¿no? Entonces, bueno, viendo que esto ya se está como que alargando un poco, podemos ir cerrando, ¿no? ¿Tienes algún comentario y luego yo hago un último cierre, ¿no? No, bueno, excelente. Si les gustó el contenido, nos pueden recomendar algún tema, o sea, en los comentarios y nosotros podemos discutirlo, pues, tal cual lo estamos discutiendo este tema aquí. Y bueno, entonces, yo voy a hacer una última reflexión aquí de cierre y cerramos, ¿no? Porque ya se está alargando un poco el podcast y tampoco queremos que sea muy extenso, ¿no? Porque sabemos que ya hay el tiempo apremiando. Ok. Lo primero que puedo decir es, bueno, si siguieron vivos hasta este punto, bueno, lo que queda es preguntarnos, ¿es posible que nazca un liderazgo, por ejemplo, nacionalista, ¿no? Porque, o que corrija toda esta degeneración del nuevo paradigma globalista. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos con todas esas ideologías rancias nació un patriota, ¿no? Que es Trump. Que no sabemos si inconscientemente o instintivamente reacciona contra todo eso, ¿no? Eso en Estados Unidos, ¿no? Que es la primera potencia. Pero para los países hispanos, ¿qué nos queda? Bueno, yo diría que si nuestros sistemas están secuestrados por la oligarquía de partidos, pues la única respuesta corta es que sí podemos salir de esto con nacionalismo, pero ¿cómo? Haciendo la lucha política, pues o sea, no comiéndonos la idea de que no hay política, porque eso es lo que se nos vende actualmente, que no, ya no hay política, lo que importa es la economía y ya está, lo cual es falsa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería una buena propuesta para eso? Bueno, matar el estado de partidos, empezando por allí, erradicar eso. Acabar con el sistema clientelar de partidos políticos. Exactamente, que fíjate que en España eso es lo que ocurre, bueno, el PP y el PSOE secuestrando el poder, en Venezuela la MUD y el PSUV, en Argentina más de lo mismo, en México igual. El kirchnerismo. Entonces, bueno, lo primero sería matar el estado de partidos y luego ya a partir de ahí hacer una actividad cultural para lograr hacer una ilustración alta para las élites, ya que no se puede hacer una ilustración alta a las masas, y una ilustración baja para la demás, ¿no? para la población. Y en esa ilustración baja podríamos colocar como, por ejemplo, algo fácil de entender como la identidad de que somos hispanos, de que a dónde podemos ir y cuáles son las alianzas que de porvenir que nos pueden hacer un país próspero, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen que no, tenemos que subordinarnos a Estados Unidos y otros que hay que subordinarnos a China y lo cierto es que nosotros no somos ni culturalmente afines ni uno ni a otro. Más a Estados Unidos, pero... Sería más fácil unificarnos con América Hispánica. Exacto, entonces, bueno, esa sería mi conclusión, ¿no? A todo esto. ¿Algún comentario más antes de cerrar? No, nada, vale, muchas gracias y bueno, recuerden compartir si les gusta el contenido y para animarnos a hacer más programas como este. Ok, y dejarnos sus dudas en los comentarios a fin de en otro programa respondérselas, ¿no? Un gusto y nos despedimos entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.